hola hola chicos cómo están bienvenidos a un nuevo chisme sumo esta semana y estamos fin de semana así que vamos a disfrutar del chisme el chisme es mi pasión vamos a empezar rápidamente porque este chisme sumo es el de los besos empezando por el beso que se dio bryce con riley no lo esperaban sí sí lo esperaban porque ya sabíamos que estar ahí en algo para completarla pues se dieron cuenta los fans de que el besito que se dieron en el vídeo no era el de la portada así que vamos a hacer doble besito dijeron los chicos para que salga bien no iluminado ahí son también ya anden algo ya les voy a contar en otro vídeo todavía no hay una prueba así todavía no hay un beso a vista de todos otra que también tiene relación es jules y obviamente tenían que preguntarle por elian en los comentarios y ella dice que sólo es su amigo cambio el que está con ella si es un novio pero también que no lo va a esperar toda la vida la que tampoco va a esperar es brianda porque parece que se está confirmando lo de adriano con ella ella pone a z ay por dios quién puede ser a z decimos todos adriano sendejas obviamente y él le pone mía 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 de mí y muchos corazones de amor ojitos y todo lo que se pone la gente cuando está enamorada yo le dije pasamos a la sección al chile sí pues la verdad había colgado un vídeo que estaba con angustia y todo el mundo ahí están juntos pero no 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 lo que sí se estaban mandando mensajes bonitos no si no te dejan entrar yo tendré que ir de ilegal porque de ilegal a gusto si puedes entrar eres un país vecino puedes entrar tranquilamente la chilena con el argentino dice y agus fue el que le envió flores a la ferro habló mi novio casi novio me mandó rosas no sé cómo alguna página chilena no sé cómo lo hizo pero me mandó flores además explica por qué lo hizo está viendo el vivo que dijo que le había enviado las rosas pasa que como no nos veíamos hace mucho y como ustedes saben yo voy a viajar y no la dejaron y bueno envíenme unas rosas para que sepa que que yo sigo acá esperándola también la gente quiere saber cómo se lleva con la mamá de fer cómo te llevas con la mamá de ferro bien bien cuando nos conocimos la primera vez en la casa apenas llegamos a eeuu y después me dio mal porque nada como ustedes saben se fue a chile y todo eso tampoco mal o sea yo creo que si me hablan odiado como ustedes saben no habíamos peleado como feo con ferro y seguro le seguro le dijo todo y me odio pero nada obvio cuando ustedes se separan la mamá de ferro tiene que ir por ella porque su mamá o sea a su favor no va a ir por ti pues algo pero eso ya pasó ahora es fer amagus se hizo realidad como lo dice él pero amagus se acuerdan de eso se acuerdan de ferro amagus lo dije hace mucho y se volvió realidad no le voy a mentir y se volvió realidad igual yo soy medio vidente para que sepan mamá para que sigan mis consejos y para que no se metan conmigo la gente se ha metido conmigo en pleitos ha salido feito vean vean los vean los números el registro que la gente se ha metido conmigo ha ido en bajada y no me va a creer pero quiere tener muchos hijos y a mí me late que con la fera escuchen ustedes tú ustedes escuchen o bastante no sé si tan cercano o lejano lo que sea pero me veo ya con familia no sé con ya no sé hasta a punto de casarme no sé si me casaría pero a nivel de ese compromiso también de tener los perritos de tener hijo a mí me gustaría mucho tener hijos dos guachines una nena 3 3 lo quedó sin guachines y no sé cómo ser como ser muy atento un papá muy atento para benjamín de chica me gustaba mucho elizabeth elizabeth evelin como que siempre te ves un nombre de chiquitito yo les puso nombre y todos y quiere tres ya sabes fernanda porque él está viendo un futuro contigo mi hija era un futuro con la ferchi claro obviamente si no para qué no para qué pero cuando la vea ya nunca más la voy a dejar ir nunca 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 ni me voy a ir de ella estando peleado jamás el día que nos veamos acuérdense ya nunca más la voy a saltar la próxima vez que ver a fer le voy a decir de ser mi mi polola polola es novia aunque ya lo es ellos parece que están muy enamorados hasta creen en esto del hilo rojo que les está pasando dice que es lo que más te gusta de fer todo todo hay una historia muy linda nuestra historia es muy linda desde cuando quiero saber con ojos de que la quería demasiado quería algo más que ser amigos porque sabía era yo por dentro entienden entonces yo me estaba muriendo por dentro entonces en un momento feo era como que pero yo siempre estaba ahí me mantenía firm súper conectados súper 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 pero nos pasan cosas similares o sea si yo comí sushi de una vez nos pasó esto que yo quedé flayando había terminado de comer y estoy hablando con ella y viene su mamá a la pieza y le dice hey hija que querés comer y yo puse atento y dije yo en mi mente dije yo voy a pedir lo mismo que comí yo y me muero y dijo sushi pero que traiga pollo y aguacate y le dije yo adivina que acabo de comer hace media hora y había pedido lo mismo supongo que es mi hilo rojo vaya vaya qué bonita relación se está formando porque me parece que a mí a gusto está siendo bastante sincero en todas sus declaraciones y me parece que si la quiere de verdad es mi apreciación amigos cambiando de tema pues a la fer le preguntan también si volvería a ser amiga de Aileen ¿Volverías a ser amiga de Aileen? no sé no sé la vida da muchas vueltas pero no sé bueno que no sabe realmente si sí si no porque lo que pasa es que no han hablado no han conversado entonces si ella tira así volvería a ser y la otra dice que no imagínense se arma también que falta así que mejor cautelosa dice cautelosa hasta que ya las cosas se arreglen lo bueno es que por lo menos se besa con ella Aileen, Carol y Jimena a ver me caso con Jimena obviamente me beso Aileen que ya nos hemos besado que ya nos hemos besado ay mato carro a ver César Rod y Augusto me caso con Augusto eh mato a César porque o sea como que lo conozco y me cae muy bien pero como que solo nos hemos besado una vez y beso el Rod en la mejilla pero los mismos fans también alejan un poquito mira que la quieren alejar de la JJ le hicieron este edit donde prácticamente tachan a JJ de mala amiga y ella responde nunca he hablado mal de ella y mucho menos le he pegado dejen de meterme en sus inventos bueno la Fer nunca ha hablado de JJ ni que le hubiera hecho algo ni nada donde si le preguntaron directamente a la Fer si le dolió que sea contenido es en su live te dolió lo de solo contenido eso ya pasó hace mucho tiempo ay amigos que le dolió hasta muchos de nosotros nos solidarizamos con Juan S en ese momento porque si se vio mal lo que hizo Kevlex pero ya pasó lo que si le preguntan es cuando va a viajar a los Estados Unidos bueno dependiendo de si me aprueban el papel me puede ir mañana mismo si me lo aprueban hoy me voy mañana ehm si no a lo más un mes porque tendría que ponerme y parece que ya le salió porque me mandaron esta foto que posiblemente es la Fer con su mamá que van de viaje y al parecer amigos si que si la Fer viajó para el otro lado y no saben quien la estaba esperando con un ramo de rosas muy grande ahí en el aeropuerto escuche las baladas de Romeo huele a amor jajaja mira el peluche la rosa anda romántico eh guarda por fin están juntos así que tendremos más contenido para esta sección y donde está la mamá la mamá solo la fue a dejar no viajó tal vez tenía que firmar algunos papeles para que ella pueda abordar Fergusto es real lo dijo él mismo así que vamos a esperar además se viene la pedida oficial espero que sea así a lo grande como le gusta a gusto hacer las cosas mira te damos algunas ideas tal vez puede ser en Disney California no ahí en el castillo o muy trillado ya a ver otro lado ahí en el cerrito de Hollywood también podría ser tienen ideas chicos para que a gusto nos dé más que hablar pasamos a la sección que la voy a extrañar no le digo que es el chisme sumo de los besos pues aquí el beso que todos estábamos esperando amigos y amigas el beso de Deco con la Domelipa a ver un poco más lento porque no lo vi bien así sí sí son ellos resulta que en estos días han estado de disco en disco compartiendo en Colombia con sus amiguis los poliamor también estuvo la Maffe Méndez una youtuber por si acaso si no la conocen y se veían bastante alegrones los muchachos todo una pareja sólida con futuro sinceramente yo no sabía la existencia de Deco hasta que empezó este o con Domelipa pero parece que apareció para el bien de ella y por el momento no la va a soltar están paseando y disfrutando otro que no suelta pues a Rod Contreras es Nahuel amigos con ese tema de que los argentinos no entran hizo este tiktok y la gente le dice ya amigo ya ya pasó suéltalo ya ustedes que creen que lo debe superar bueno sí porque la polémica ya pasó ¿no? ya se dijeron lo que se tenían que decir el Rod por el momento está en Venezuela eso sí me sorprendió ¿en qué momento llegó a Venezuela? ¿qué? pero sí amigos está en Venezuela estuvo en una discoteca algo muy curioso que pasó fue que cuando colocaron el Rose Yourself estuvo sonando ahí en la discoteca pues nadie bailaba solamente él y sus amigos pero sí conocían a Rod porque se tomaron fotos estuvieron con él videos hay información de ese día aunque tal vez la música no la conozcan el Rod no se hace problemas con eso porque ahora está con su novia según sus amigos su novia ajá un grande amigo un Rodrigo su novia ajá un grande amigo un Rodrigo su novia sí sí la novia es caro le están paseando por Venezuela tomándose fotos haciendo videos tiktoks ella le dice que lo quiere después andan inventando que se casaron Carol ¿verdad? y nos casamos genial es que nos casamos nos casamos en Cancún se dedican tweets te quiero tanto no hay manera de que me aleje de ti gracias por ser tan bueno conmigo ahorita estamos muy bien disfrutando y digo estamos porque estoy con Carol la persona que quiero que esté siempre para mí como yo estoy para ella bueno según comentarios que leo porque leo sus comentarios amigos dicen que Rod fue a ver a otra persona a Venezuela y que Carol lo sabe y por eso solo lo acompañó eso no está confirmado puro chisme amigo puro chisme y así como dicen que a ella no le importa pues al Rod tampoco porque nosotros vimos el besote que se metió con el César Pantoja el señor beso que se comieron hasta la lengua ellos ya saben ya saben que almorzaron el día anterior cada uno lo bueno que fue solamente un reto dice la gente y la Kim Chantal colocando que le gustaba a alguien 7 años menor que ella amiga amiga no parece que no no va por ahí la que también salió a aclarar que nada que ver fue Katia porque también la etiquetaron un montón en ese video que se pongan las pilas mi hija y la Katia dice no amigos nosotros solo somos amix amixers desde siempre y para siempre y es más César dice cesárea por siempre pero me imagino que es un ship de amistad yo la verdad no sé si ellos han tenido algo así por concreto pero si ellos salen a decir que solo es amistad donde si fue como raro fue este tweet del Juan de Dios que dice que su hermano se besa con todo lo que se mueve mmmm ahí como que no le cae Karol no me late a mi que no le cae porque porque tiene el tweet así tan despectivo y bueno al que no le importa nada tampoco es al Rod Contreras como dije se pudo hacer videos con el César Pantoja jugando con el tema es más el César dijo que le gustaba a alguien y el etiqueto a Karol o sea el mismo Rod Contreras para jugar con su gente porque es un juego entre ellos así que aquí todos estamos aplicando el poliamor estamos aprendiendo de los colombianos amigos no pero me ponen el beso de nuevo porque el beso insuperable pero hagas eso mija voy a hablar con tu mamá algo muy confuso algo muy confuso fue lo que está pasando con la Nacha y el Kevlex bueno primero la Nacha dice que ahora va a ser amiga del Cacas así que le dejamos de decir Cacas y volvemos a ser amigos amigos del Cacas bueno el Cacas pues dice que es el ex ¿no? y el ex puede ser Max encima usa el gorro que usaba cuando estaba con Max entonces lo relacionaron pero luego de entender media sospechosa que no tiene novio amigos y había un comentario donde decía que estaba sabrosa pero no soltera y ella misma eliminó como que ya está soltera o qué si hace poco estaba diciendo que extraña a Kev extrañas a Kev? sí, sí lo extraño y Lebonía te extraño full y todo aunque lo invitó a Chile ¿ah? miren escuchen ¿invitarías a Kevlex a Chile? ya lo invité si él no quiere venir a cosas de él se habrá molestado porque el Kevlex no quiso ir para Chile Kevlex reacciona papito reacciona por favor pasamos a la sección oigan el Kuno hay que felicitarlo porque llegó al millón del ¿no? ¿ah no? ¿al millón? ¿qué? ¿al millón de dislikes? ¿pero quién puede tener un millón de dislikes que no sea el Chismesumo? hay gente más odiada como el Kuno ¿le pusieron dislike? un millón de personas se pasaron de verdad fue su primera canción amigos perdónenlo al Kuno no le importa no le importa el millón de dislikes lo que le importa es seguir brillando el Kuno pues participó junto a Francesco que es un payasito en un circo porque ya volvieron a abrir todos estos eventos y él entró con todo y alfombre roja amigos más esperado que el mismo Francesco creo bailó el Kutupla Kutupla caminó y caminó e hizo presencia ahí la gente gritaba como loca la sensación del evento y no estoy exagerando es que he visto videos donde la gente por dios que gritaba como loca porque había llegado Kuno de que la gente lo espera lo espera en serio no le miento aplausos aplausos por eso pasamos a la sección Privé quédate aquí para ver a Privé Darian pues empieza a vender a su hermana porque esto de la pandemia la dejó sin dinero oye igualitas se ven ¿no? son muy parecidas desde el comienzo que creíamos que eran hermanas ¿recuerdan? y bueno le preguntan a Marian si sigue enojada con Naim o qué onda ¿estás peleada con Naim? no, no estoy peleada con Naim ya lo aclaré ya lo aclaré y no lo voy a volver a repetir vean los tiktoks del live y recalca que el tweet que puso anteriormente no fue para Naim sino fue para Joss ay para aclarar con todo el mundo que se enojó por el pinche tweet no era para Naim era para Joss Top ¿ok? literalmente lo tuiteé en cuanto vi el video de Kylie porque pues no mames y hablando de Naim sigue triste yo no sé me imagino porque terminó con Mar espero que seas feliz como sea conmigo o sin mí no quiero dejarte cicatrices y justo en este video pone un corazoncito como diciendo si si yo dije eso por ella la verdad sí me pareció raro que hayan terminado de la nada porque cuando pasó todo el problema Mar seguía con él cuando ella vino a México ahí fue la pelea entonces no fue exactamente por el problema lo que dicen es que Diana quizás lo esté yendo a ver según estos tweets me encanta improvisar soy el tipo de persona que dice si a un viaje un plan o una nueva aventura la vida es una one step closer Europa sinceramente dudo que vaya a ver a Naim aparte no está con el otro chico ya con el de Acapulco Short así que creo que esos comentarios están errados hasta aquí el video de hoy si te gustó el video dale like, suscríbete y activa la campanita no te olvides que tengo instagram me puedes ir a visitar por ahí ya sabes puedes ir a ver el chisme por donde quieras sácame la vuelta pero no me dejen gracias chicos